Hola que tal, tal vez te has preguntado, quien nos acompaña en la oscuridad, pero eso es algo que no sabemos, si está solo o sola, tal vez no lo estaremos del todo, o tal vez no le demos importancia a cosas tan simples, si estás a solas, nunca te quedes totalmente a oscuras, porque estoy seguro de que te sientes observada, tal vez te da miedo voltear hacia atrás, todo está en silencio, hay un ruido que no te deja en paz y te pone a dudar, ¿nunca te has preguntado esto?, ¿realmente estamos solos?, y ahora yo te pregunto, le temes a la oscuridad.